Hola artistas de simmers, en esta ocasión para estos tips en 5 minutos nos encontramos fuera del juego porque no vamos a necesitar el juego por ahora. Les voy a enseñar a hacer este tipo de camiseta la que tiene la sim que es muy parecida a la mía y hoy te voy a enseñar en tips en 5 minutos como puedes crear la tuya y como puedes incluirla a tu juego sin ningún tipo de bug y de manera muy fácil. Como el primer paso necesitamos buscar en google o en la plataforma que tu quieras imágenes en png de que es lo que quieres incluir en tu playera, puede ser cualquier tipo de ropa que tu quieras agregarle por ejemplo camisa, sudadera o un adorno en el pantalón. Pero esto tiene que ser en formato png, como te das cuenta porque tiene una cuadrícula en la parte de atrás y también porque al momento de guardarla tiene que notarse que no tiene ningún fondo. En el momento en el que abramos el programa nos vamos a dar cuenta de esto porque hay algunas que realmente tienen el fondo por detrás pero no son tipo png. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y elegir una imagen que sea de calidad para que en el momento en que nosotros la editemos se vea como queremos que se vea. Bueno y ahora que hemos pasado ese paso vamos a pasar al siguiente, necesitamos de programas photoshop o cualquier editor que tu ocupes. Si no tienes un editor en computadora entonces estoy pensando considerarlo hacerlo en teléfono para que tu también puedas hacer lo mismo. Vamos a necesitar entonces lo que es los Sims 4 Studio, de los Sims 4 Studio tiene que ser la versión más reciente porque si no te va a lanzar un error y no te va a dejar abrir. Y necesitamos el juego base de los Sims 4 porque de ahí vamos a elegir una de las playeras. Igual si tú tienes la oportunidad de tener expansiones puedes agarrar cualquier tipo de ropa que quieras modificar de ahí. Y para eso primero nos vamos a elegir al programa y ya te mostraré todo el procedimiento. Este programa se abre como cualquier otro nada más damos doble clic y estará abierto. Una vez que el programa nos ha cargado nos va a aparecer así como está en la pantalla. Del otro lado tenemos cada objeto de animación porque aquí en Sims 4 Studio se pueden hacer muchísimas cosas. Pero en este momento solo necesitamos concentrarnos en la prenda que queremos modificar. Así que dejen encuentro la prenda que quiero. Ustedes igual busquen la prenda que a ustedes les guste. Y después de ese paso estaremos listos para pasar al siguiente. Se me había olvidado comentarles que si ustedes quieren encontrar algún tipo de prenda específico. Pueden empezar por usar los grupos que hay aquí. El tipo de edad, la especie, el género. Y de esa manera ir filtrando las prendas para que ustedes encuentren la suya lo más pronto posible. Yo me he decidido por este tipo de sudaderas. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es darle en siguiente. Y automáticamente se nos va a abrir otra ventana que es para guardar el archivo. Por lo general se guarda en el escritorio como Package. Le pones ese tipo de archivo que por lo general viene en cualquier tipo de mods. En cualquier tipo de contenido personalizado viene Package. Entonces solamente le pones el nombre en la parte de arriba. No modifiques lo de abajo. Y de ahí se nos va a generar lo que es el otro... Bueno, más bien se nos va a abrir la ventana donde vamos a poder ver la prenda. Y donde vamos a hacer nuestro siguiente paso. Ya estamos aquí. Entonces nos vamos a dirigir... Como ven, eso es lo que necesitamos ocupar. Esa imagen en PNG. Nosotros si rotamos aquí con nuestras letras. Pues podemos ver aspectos de cómo se ve la prenda puesta. Pero antes de eso vamos a ir a editarla. Así que nos vamos a dirigir a la parte que dice Exportar. Vamos a guardar nuestro archivo como nosotros queramos en PNG. Y automáticamente se nos va a generar la imagen PNG en el escritorio. Como la PNG que tengo guardada que no tiene fondo por detrás. Y después de ahí nos vamos a Photoshop para editarlo. Posiblemente este tip sea en 5 minutos. No dure 5 minutos porque es muy larga la explicación. Pero una vez que ya estamos aquí en Photoshop. Vamos a abrir nuestro archivo. De Sims 4 Studio. Si ya está guardado el archivo y no le han modificado nada. No hay problema, pueden cerrarlo. Y lo pueden abrir nuevamente con su área ocupada. Yo lo he cerrado porque no tiene mucha RAM la laptop que estoy utilizando. Y luego me hace bastante ruido. Aunque así a veces me hace ruido. Y vamos a abrir el archivo que vamos a editar. Y vamos también a buscar la imagen que le vamos a agregar a nuestra prenda. Y ya con esos dos archivos abiertos. Pues estamos listos para hacer nuestra edición. Aquí tenemos nuestra prenda. La manera en la que podemos hacerle zoom para verla. Es a través del navegador que se encuentra en la parte... De nuestro brazo derecho donde está el mouse. Vamos a hacerle zoom con esta barrita. Y aquí encontramos las capas. Vamos a hacer una nueva capa para no estropear la primera. Y también si quieres hacer un poco de ajuste de color. Te puedes ir a ajustes. Y luego aquí en tono y saturación. Y puedes cambiarla de color. Por ejemplo si la quieres más azul, menos azul. Yo en este caso quiero como que escogerle otro tono. Así que estás moviendo esta barra. Pero sí tienes que tener cuidado porque puedes perder esta parte de las sombras. Entonces como que tienes que estar jugando con el tono y la saturación. Y la luminosidad. Es importante crear una capa porque si tú no la creas. Y no sabes cómo alterar el daño que le hiciste ya a esa prenda. Por eso es importante crear la capa. Para que no nos pase esto. Y el daño no se esté haciendo directamente a la imagen si llegamos a equivocarnos. Y si no te llega a gustar. Suprimes esa capa y vuelves a hacer lo mismo. Abres otra. Ya que te guste bien cómo está la prenda. Vamos a seleccionar lo que es nuestra imagen. Tiene fondo. Pero en el momento en que nosotros la seleccionemos. Hacemos control C y control V. Para pasarla al otro archivo. Entonces si la copiamos. Y se nos tiene que quedar así. Como ven esta no tiene fondo. Pero si en alguna de ustedes les tocara que tiene fondo. Entonces buscar una mejor que no tenga fondo. Porque también podrían poner algún tipo de imagen. Que no sea así. Pueden poner la imagen que ustedes quieran. Pero también tienen que tomar en cuenta que. Igual se va a hacer un poco más chiquita. Y se podría deformar. Entonces tienes que imaginarte un poco en la cabeza. Como quieres que se vea la prenda. Y si no de igual forma. Estar como que jugando con las imágenes. Con los diseños. Porque aquí no se puede ver muy bien. Aquí está en forma plana. Pero una vez que lo pasemos a Sims 4 Studio. Se nos va a ver mejor la perspectiva. Ahí estoy acomodando la blusa. Ya que la tengamos lista. La vamos a guardar. Como PNG. Le damos en. Nos vamos a dirigir a archivo. Exportar como imagen PNG. Le ponemos el nombre a nuestro archivo. O lo podemos dejar así. Siendo el caso. Pues tenemos que saber cual es. Podemos ponerle otro nombre. Por si queremos dejar. La base original. Aunque no creo que se necesite. Ya que podemos crear varios archivos. Y ya que la configuramos así. Pues no le movemos nada más. Le damos guardar. Y cerramos Photoshop. Ya no pasa nada. Porque está guardado lo que necesitamos. Así que podemos cerrarlo tranquilamente. Nos vamos a. Este. Sims 4 Studio nuevamente. Y como ven ahí. Está el acceso directo. Del último archivo que tenemos. Y no lo podemos buscar. Ahí donde dice File. Y podemos abrir el archivo que necesitamos. Después de ahí. Vamos a darle a lo contrario. Que es importar. Buscamos donde está nuestra imagen. Y le damos en abrir. Y automáticamente. Nos va a empezar a cargar. Lo que es la imagen. En el maniquí. Y de ahí. Pues ya podemos girarla. Y ver como es que se ve. Ahí. Esta es una perspectiva. Les digo que también depende. Del tipo del cuerpo. Porque por ejemplo. Con la blusa que yo hice. El estampado que tiene. En la parte. Del pecho. Cuando. La sim por ejemplo. Tiene mucho más busto. Esa imagen se deforma. Entonces. Como que también influye mucho. La parte del. Del cuerpo. Que como va a lucir. El estampado. Entonces. Si usted diciendo. Pues yo quiero una sim gordita. Pues. Necesito. Imaginarme. Como se va a ver. Porque se va a distorsionar. La imagen. Si. La sim. Tiene. Pues mucho más cuerpo. Ya después de eso. Podemos seleccionar el color. Si no. Lo podemos dejar así igual. Le damos en guardar. Y le damos en aceptar. Y ya podemos cerrar. El programa tranquilamente. Ahora. Lo único que nos queda. Es que como ven. Ahí tenemos el archivo. En el escritorio. Vamos a abrir este. El área. La carpeta de mods. Y vamos a pasar directamente. El archivo. Aquí. A la carpeta de mods. No lo vamos a meter. En ninguna carpeta más. Lo podemos dejar ahí. Y no pasa nada. Yo he jugado. El mod. Sin actualizarlo. Y. Y la verdad. Es que se ha visto muy bien. Por ejemplo. Aquí ya. Estas son imágenes. En el juego. Tuve que bajarle. Y buscarle. Ahí está todo el contenido personalizado. Los míos. Suelen aparecer hasta el último. Pero como ven. Así es como se tiene que ver en el cast. Aparece una vista previa. De como es que se nos ve. La camisa. Y aquí. Pues ya son algunas. Este. Del juego. No hubo problema. Lo que sí creo que hable a complicaciones. Es que por ejemplo. Si tú. Quieres hacer lo mismo que un cabello. Quieres meterlo a Photoshop. Y cambiarle. Hacerlo un tono más oscuro. O algo así. Lo que tendrías que hacer. Es checar. Si ese cabello. Si esa prenda. No se ha actualizado. Porque si no. Entonces. En la próxima actualización. Se habría algún error. Es lo que yo creo. Porque no sé tanto de mods. Ni de cosas así. Pero cosas como estas sencillitas. Lo puedes hacer. Puedes hacerlo en alfombras. En cualquier tipo de objeto. Y también estaré subiendo. Un corto video. De cómo puedes editar. Esta imagen. Para. Para un editor. De celular. Y pues. Nada más que esto. Espero que te haya gustado. Este tutorial. A continuación. También estamos viendo. Lo que es. La blusa. Y tomen en cuenta. Esas pequeñas cosas. Esos pequeños tips. Que les di. Para que sus prendas. Pues queden muy bonitas. Y. Y pues no se distorsionen. Y ya próximamente. Yo les estaré presentando. Lo que es. El contenido personalizado. Que yo he hecho. Y ya. Este. Si quieres probarlo. Si quieres que te lo pase. Pues dale like. Y nos arriesgamos a correr. Este riesgo. Muy bien. Artistas y simmers. Y ahora. Vamos con el proceso. En Android. Para este proceso. Yo voy a ocupar. Pixar. Que es el que están viendo. Que estoy abriendo aquí. Vamos a iniciar. Ahorita que nos cargue. Ahorita presionando. El botón. Morado. Y vamos a. Seleccionar. La foto que vamos a editar. La principal. Que es la foto. Donde está la sudadera. En PNG. Y posteriormente. Terminamos abriendo. La. La imagen. Que le queramos. Insertar. O ya sea el texto. Lo que vayamos a poner. En el editor. Como ven. Este editor. Tiene muchas opciones. Ustedes pueden decirle. Pueden agregar foto. A mi me gustó. Esta frase. King y Queen. Entonces. Vamos a hacerla. Del chico. Entonces. Estoy aquí. Recortando. Luego. Pues. Con los dedos. Pues. Le acerco. Y ya. Tenemos aquí. Por ejemplo. Algunos ajustes. Y por ejemplo. No. No me gustan las negras. Quiero que sean doradas. O algo así. Tenemos que irnos a efectos. Y cambiar eso. Y después. Ahí. Ir ajustando. Y cosas así. Que salga lo mejor. Y estas sudaderas. Salen mejor. Que las otras. Eso. Pues. Está por verse. Y yo creo que. Es de una manera. Mucho más sencilla. Que. En computadora. Creo que. No he visto. Que nadie haga. Esto. Entonces. Yo creo que. Fue buena idea. Que se me ocurriera. Brindarles. Esta opción. Para que ustedes. También. Lo hagan. En su dispositivo. Android. Si no quieren. Arriesgarse a instalar. Algún. Programa. Como Photoshop. O algo así. En su sistema operativo. O simplemente. No tienen espacio. En su computadora. Les recomiendo. Pixar. Aunque también. Existen. Muchas. Otras. Otros editores. Entonces. Si tú ya tienes uno. Y. Es de mucha confianza. Para ti. Utilizarlo. Simplemente. Cuando. Cuando termines. De guardar. Todo esto. Asegúrate. Que esté. Efectivamente. En PNG. Porque si no. Creo que. Va a haber un conflicto. En el programa. Nos lo va a leer. Como es. Y. Básicamente. Para lo que vamos a hacer. Después. Pues no es mucha ciencia. Simplemente. Volvemos. A los Sims 4 Studio. Y. Metemos las imágenes. Que hemos editado. Del teléfono. Hay. Y ya solo sería cuestión. De que viéramos. Cuáles fueron las que te dan. A lo mejor. Aunque. Eso sí. Se me olvidó comentarles. Hace tiempo. Más bien. Hace unos instantes. Que estaba probando. Lo que es. La primera sudadera. Me di cuenta que. No te aparece mucho. En el área de invierno. Entonces. Si no te aparece. Porque. No está clasificada. Con facilidad. Con el filtro de frío. O para calor. Pues entonces. Lo que haces. Es quitar las etiquetas. Hasta que te aparezca. Y pues ya. La vas a poder poner. En cualquier. Pocket que tú quieras. Como por ejemplo. Mira aquí. Y ya estamos viendo. Como es que se ve. Con el botón de scroll. Es con el que me estoy moviendo. Aquí en Oceans 4 Studio. Y así es como se ve. Ya en el juego. Espero que les haya gustado. Así que pues nada. Artistas y Simmers. Gracias. Y nos vemos. Bueno.